¿Qué te parece? ¿Cómo afila el rostro? Hola, ¿qué tal bellas? Bienvenidas a mi canal, un canal donde hablamos del maquillaje, del cuidado de la piel, dispositivos anti-envejecimiento para vernos más bellas. Si eso te interesa, te invito a que te suscribas. El día de hoy vamos a hablar de el cinturón facial para disimular la flacidez. ¿Sirve? ¿No sirve? ¿Es fácil de usar? Lo adquirí en Shein a un precio súper, súper económico, así que si no sirve, no es problema. Este cinturón es ajustable, asimismo tiene dos peinetitas que van a ayudar a que se fije en tu cabello. La idea es que te ayude a disimular la flacidez y te levante el rostro, te dé un efecto lift. Primeramente voy a hacer dos trencitas para que tenga una mejor fijación. Aquí están las trencitas, ahora voy a hacer una media colita de caballo. Tomo mi cinturón, agarro este lado y pongo la peinetita. Entonces ya aquí da el jalón. Y ahora del otro lado, tomo la trencita, lo fijo y ya queda. Ahora acomodo la cinta aquí atrás. Hasta se me están borrando estas líneas de aquí. Quito la media cola. Oh my god. Me he quitado como 5, 10 años encima. Aquí está la peinetita, no se está moviendo, está súper, súper fija. A primera impresión siento el estiramiento facial. Y aquí lo tapo con mi cabello. Me puedo peinar como guste. Y como se ve del lado de atrás. Así está mi cabello. Aquí puedes ver el cinturón. Y ya nada más lo tapo. ¿Qué pienso de este cinturoncito? Wow, me encantó. Es súper económico, reusable, súper fácil de poner. Lo puedes ajustar a tu medida. No lo uses muy apretado. Por el otro lado de la moneda, no es algo que yo usaría todos los días. Eso de traer la piel estirada, no. Pero definitivamente sí me gustaría usarlo para ocasiones especiales, para una fiesta, para unas fotos, cosas así. Claro que para mí lo más importante es el cuidado de la piel y los productos que uso en mi rutina de día y de noche. Pero esto es un bono. ¿Has probado este cinturoncito? ¿Qué te parece? Si no, ya lo has visto. ¿Lo usarías? Déjamelo aquí en los comentarios. Recuerda que tenemos un grupo privado en Facebook. Si no eres parte del grupo, por favor pide acceso y con muchísimo gusto te lo doy. Sígueme en mis redes. Y acepto todas tus sugerencias. Soy Gaby Moore. Comparte y sígueme para más tips de piel madura. Bye.